Saludos y bienvenidos a su canal, mi diario de jardín. Hemos estado observando lo que son terrenos verticales. También existen lo que es el huerto vertical o el jardín vertical. Para esta ocasión nosotros solamente tendremos en cuenta a un aspecto muy importante y son las plantas. Las plantas que vamos a colocar tienen que tener el porte colgante y tienen que ser plantas de tu propio gusto, a tu estilo y a tu medida. Los jardines verticales son excelentes para aumentar el espacio de nuestro jardín. Por ello en este video informativo vamos a obtener ideas, diseños y estilos sobre jardines verticales. Espero que te guste el video. Esta idea creativa para jardines es excelente. Es una pared que incorpora un jardín con las plantas en vertical. Lo podemos colocar tanto en interior como en exterior, siempre tomando en cuenta los elementos indicados para crear el jardín vertical. Mientras realicé este video informativo pude aprender cómo crear un jardín vertical. Las ideas, tanto los materiales como las plantas son inmensas. Ya sabemos que las plantas son capaces de existir en su hábitat natural en barrancos o acantilados. Hasta hace poco hablábamos sobre los terrenos verticales, en los cuales podemos crear jardines como estos. Los materiales que usaremos para elaborar el muro son diversos. Maderas, telas, caños y un sinfín de ideas. Todo sobre lo que podemos usar y dónde colocarlo. La realidad es que tener un jardín vertical, grande o pequeño, es casi una aventura. No te quedes en el tuyo. Los jardines verticales también se pueden incorporar en el huerto. Ganaremos espacio y orden. Sabes, el reciclado también se vale en esta tendencia de jardines. Crear a tu gusto y estilo el jardín vertical será tu aventura. Lo importante a la hora de elegir plantas para un jardín vertical es conocer bien las características del muro. Se aconsejan las plantas de porte pequeño y lo más importante, que todas las plantas que coloquemos tengan las mismas necesidades hídricas. Es decir, que el riego, la exposición a la luz solar sean la misma para que sobrevivan todas a la vez. Puedes colocar desde orquídeas como plantas perennes hasta las suculentas puedes hacer en tu muro vertical. ¿Te imaginas qué ideal sería colocar un muro de suculentas? Estos excelentes jardines, además de ser hermosos, nos sirven para ahorrar agua mediante el riego. También nos sirven para ahorrar el espacio físico en el que podemos incorporar muebles, ya sea en la terraza o el jardín. En el próximo video hablaremos sobre las plantas más recomendables para un jardín o muro vertical. Espero que este video informativo te haya llenado de emoción. Ya estoy visualizando mi jardín vertical. Las ideas incorporadas en este video informativo te van a ayudar para poder realizar tu muro en casa. Gracias por compartir este video y hacer más amplia la familia de amantes por las plantas. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias.